Bien, tiene muchas calificaciones, muchas clasificaciones y muchos dibujos hasta con la explicación aquí de esto justamente este juego es un juego que veo muy interesante para hacer y no sé cómo lo haréis, pero este juego da muchas opciones para que sea súper divertido que sea, que sea, que dices, ah sí, lo de juego motor tradicional, eso no viene... Es lo único, ¿no? Incluso este juego, Freebie definitivo, si le dejáis Ultimate, es que en español también se conoce como Ultimate pero da igual, sí, 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 y en general entre la velocidad de reacción cambiante y tal Bien, está bien, está más o menos bien y los objetivos meta... Bien, está bien, y muchas clasificaciones y eso, y los dibujitos así bastante bien aunque... sí, está bastante bien, esos eran posibilidades de pase los puntitos y todo Posibilidad de pase, muy bien los dibujos, estamos teniendo una suerte, el juego anterior y este súper dibujo así chulo Bien, por fin, está empezado ya Estáis subiendo el nivel para los demás Vale, chicos, pues como habéis visto, nuestro juego motor tradicional es el Ultimate Freebie es un juego de cooperación en el que hay oposición y también se ataca vamos a... son... o sea, de normal se juegan entre 5 y 7 jugadores pero por la distribución de la clase pues va a haber un miembro más en cada equipo las cuatro reglas principales son que cuando en posesión del disco, cuando lo cogemos no podemos avanzar únicamente pivotar, porque es un juego que compagina características del fútbol americano y del baloncesto tenemos únicamente 10 segundos para pasar el Freebie al compañero si sale o alguien lo intercepta, pasa la posición a otro equipo nuestra compañera está limitando la zona y... eh... Vale, decir una cosa... Un momento, empezamos muy rápido, venga Vale, decir una cosa, tened mucho cuidado, lo que juegueis en este campo con el material, ¿vale? porque el Freebie puede salir volando y no quiero que nada se rompa y si el Freebie sale por encima de la grada, no quiero ver a nadie saltando por encima de la grada de que se abra la cabeza o cualquier cosa, ¿vale? tened mucho cuidado ahora voy a ir numerando rápidamente los grupos Un segundo, hay unos Freebies también que se juegan a estos que son especiales como más grandes y que pesan como medio kilo o algo así, o 300 gramos que los lanzas de velocidad y pueden darle uno en la cabeza y hacerle bastante daño lo digo por si jugáis a otro hay una grabación en la que salen como a mi me dan así en la cabeza a mano Así que lo digo para que lo evites Vale, eh... voy a proseguir con los grupos, ¿vale? Rápidamente, el uno se va a ir a la zona de allí en el fondo, ¿vale? Emilio, Ángel Álvarez, Elvira, José Antonio Lozano, Manu Jesús ahí Pablo, Celia y Antonio ¿Qué Pablo? Como no está Celia va a Cristian ¿Qué Pablo? Pablo Fernández Ah Vale, el grupo dos se va también... No, perdón El grupo dos viene aquí con los petos rojos Eh... Allí a los azules, a los petos azules Que se vayan poniendo los petos azules Los petos rojos se los pone Estrella, Marco, Jesús, Patricia, Elías, Pedro, Sara y Martín ¿Vale? Rápidamente, venga Es para que sean equitativos Grupo tres allí, contra el grupo uno Eh... Juan, Andrea... No, pero tú no, otra Andrea Ángel Ruina Mezcua Valeria Alejandro Mancilla Juana Juana Raúl Pablo Machado Y Marta Sánchez Y por último aquí... Margarita Isabel Paula Paco Laureano Andrea Y Carlos ¿Vale? Eh... Y yo juego a los y menos un montón con los niños en el tren ¿No? ¿Me cayó? ¿Vamos? Con la zona... Con la zona... Con la zona... Con llegar a una zona... Llegar a una zona... Y la una zona... En el lado... En el lado... Ceci... Llegar a una zona... Seguro por mucho... En el lado... En el lado... Eh, Andrés, ¿por qué no desplazas las dos chinchetas un poquito más adelante? ¿Y para qué entra en la cámara también? Llévate a la línea de pegamento. Hasta la migra. Sigue, sigue, sigue. Ahí. Y como se dice, no solo, no solo. ¿Y las piernas deứa? ¡Suscríbete al canal, no solo, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, no solo, ¡suscríbete al canal! ¡Felizamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sí he recibido el acuerdo preguntando si me tienen que mandar el chat a él para ver la lección. Se me han dicho que no, pero supongo que se lo pasan tanto. Vale, rápido... ¿Otro? De cero. ¡Gracias! que los profes ya han recogido el material mirad solamente para dar ideas a los que habéis hecho el juego mirad a mi como elección de juego sin que tuviera que hacer un juego motor tradicional haría esto o sea que me ha encantado la elección pero se puede hacer mucho mejor desde mi punto de vista y os digo para que veáis lo que yo creo que se puede hacer para que mejorar mucho más la percepción espacial y la estrategia y todo esto en lugar de hacer dos campos uno aquí, otro aquí donde están todos muy ordenaditos a mi me gusta uno aquí o allí para que no me deis a mi allí, otro allí y los otros allí, allí entonces se están cruzando todos no, no, no se me choca no, no se me choca aquí ten